Bernardo Pertierra, su propio padre. Y esa muchacha, su medio hermana. Y piensan casarse. No, Dios mío. Dios mío, evítalo. Te lo suplico. Te lo suplico, señor. Te lo suplico. ¿Qué pasa con Bernardo Pertierra? Habla, Consuelo. Bueno, esta mañana, tuvimos el honor de recibir su visita en esta casa. Por lo tanto, ya está enterado de nuestra ruina. Lo sabe. Lo sabe. Ha sucedido lo que yo me temía, lo sabe todo. ¡Miguita sea mi suerte! Bueno, bueno. Cálmate. No ganas nada con ponerte así. Yo también reaccioné como tú. Pero ahora comprendo que no vale la pena. ¿Pero cómo fue? ¿Qué fue lo que te dijo? Está furioso por el engaño. Tenía que suceder. Quiere que vaya a su oficina a hablar con él. Ah, no. Yo no volveré a verlo. No podría. Tienes que ir, Andrés. Quedarás peor si te escondes. Tal vez no, no se haya perdido todo aún. Si ha venido esta casa es porque ha venido a humillarme. O tal vez a darnos una lección por el engaño que le dimos. No. No habrá boda. No digas eso. Todavía te queda una carta que jugar. ¿Cuál? El amor de Marilú. ¿Y qué estás pensando, Consuelo? Una mujer enamorada. Es capaz de obligar a su padre. Sí. A que la deje casarse con el hombre que ama. Si la dejara casarse conmigo de esa forma no le daría dinero. Y eso tampoco me conviene. Le negaría el dinero al principio. Pero luego le dará todo lo que ella quiera. Cuando tengan el primer hijo. Vamos, Andrés. No te desanimes. Es que no tengo valor para ir a verlo. Ahora es cuando debes tenerlo. Ahora empiezan las verdaderas dificultades. A luchar, Andrés. Y no olvides que Bernardo Pertierra es un nuevo rico. Y nosotros. Nosotros llevamos la aristocracia en la sangre. Andá a verlo. ¿De veras crees que todavía puede haber alguna oportunidad? Claro, hombre. Débalo a su oficina del banco. Te espero. Dile toda la verdad. ¿La verdad? Sí, Andrés. Cuéntale lo que pasó con nuestro padre. El porqué de nuestra situación. Y lo que nos ha hecho la ladrona esa de soledad. Tampoco quiero inspirarle lástimas. Y menos decirle que mi padre antes de morirse se casó con la sirvienta. Un pobre viejo enfermo. Puede ser inducido a cualquier cosa. Por una mujer perversa. Háblale. Él comprenderá todo perfectamente. ¿Y cuánto crees que deba ir a verlo, eh? Pues ya te dije que esta misma tarde, Andrés. Esta misma tarde. ¿Vas a limpiar aquí, mamá? No. Si quieres puedes quedarte. No, mejor me voy a la calle. ¿No vas a comer algo? No, gracias. No tengo ganas. Voy a ver si me gano unos pesos. Con la guitarra. ¿Y qué tiene de malo, mamá? Nada, nada. Pero... ¿Es que piensas pasarte la vida sin sentar la cabeza, Nacho? Pero si gano lo suficiente. Pero... Es que en eso no tienes ningún futuro. Pues quién sabe. Hay muchos artistas que han empezado así. Y mira ahora dónde están. ¿Quiénes? Bueno, pues no me acuerdo ahora, pero... Hay muchos. Lo que tienes que hacer es ponerte a estudiar una carrera. No tengo paciencia para estudiar tanto tiempo. Tengo que pasar años para ver los frutos de los estudios. Noches de embela, madrugadas frías. Pero al final... Al final la recompensa vale la pena. ¿Dónde piensas llegar si sigues sin hacer nada? Ya te lo he dicho. Muy lejos. Si tu padre no te hubiera faltado cuando eras niño... Ahora... Ahora sería todo tan distinto. No, mamá. Aunque papá viviera, yo pensaría de la misma manera. Para mí ganarme la vida es hacer lo que hago. No tiene nada de sonroso. Y mal que bien puedo darte para los gastos, ¿no? Pero no tienes futuro. Verás que sí. Y voy a ser el guitarrista más importante del mundo. Unos conjuntos musicales de Estados Unidos... ...se van a pelear para que yo toque con ellos. ¿Y mientras eso llega? ¿Qué? Mis gustos. Problemas. El tener que estar oyendo los comentarios de la gente en el barrio. ¿Sabes lo que dicen de ti? No. Y no me importan los chismes de la gente. Pero a mí sí me importan. Pues no deberías, mamá. Pero es que me veo obligada a escucharlos. A veces me lo han dicho en mi propia cara. Disfrazados, claro. Pero no soy bruta para no entender. Dicen... Dicen que eres un vago. Que no estudias. Que no trabajas. Que vas por mal camino. Que no tienes oficio ni beneficio. Y perdóname, hijo. Pero... Pero tienen razón. Gente lengua larga, mamá. Yo puedo asegurarte que... Que toda esa gente está mintiendo. Yo soy un muchacho sano, mamá. Puedes creerme. Ok. No estudio, es verdad. Pero... Pero sí trabajo. Y el que anden mal las compañías no quiere decir que yo sigo al a ellos. Nacho. ¿Por qué mejor no te dedicas a tus estudios? Hace tiempo que los dejé, mamá. Me costaría mucho trabajo volver a ellos. ¿Sabes? Siempre he tenido un deseo muy grande. Cuando me muera, quisiera llevarme una alegría. Saber que mi hijo es un profesionista. Que no ha dejado pasar en balde los años de su vida. Pero ya estoy viendo que mi sueño... Mi sueño no podrá llegar a hacerse nunca realidad. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pásale a Luisita, Chelo Gracias Gracias Gracias, Soledad Yo te ayudo, Soledad Como siempre estoy retrasado Me perdonan, ¿verdad? No quiero sopa, Soledad, gracias ¿Pasa algo? ¿Que no lo sabes? Cuéntale, Consuelo Nada más que vino de visita el papá de Marilo Y conoce nuestra ruina ¿Se esfumó la boda? Todavía no cantes victoria Tú no me conoces, Ramiro Caramba, Andrés Yo creí que una ruptura sí te iba a afectar más Que podrás ser un viejo Contra el amor de su hija Siendo el papá de la novia Y el dueño del dinero Lo puede todo Pues nada de eso me asusta ¿Tú tienes algún proyecto que lo haga desistir de su negativa? Si no lo tuviera, no estaría tan tranquilo No te sorprendas, Ramiro Andrés Ha decidido casarse de todas maneras ¿Y de qué manera piensas casarte si el papá de Marilú no le va a dar permiso? Pues tendré que llevarme a Marilú Dios te libre No harás eso, Andrés No puedes hacerlo ¿Y a usted qué la mete en esto, señora? Te digo que no puedes casarte de esa manera Un Sánchez Fuentes No comete la villanera de robarse a una muchacha Porque le niegan, porque no lo consideran digno de ella ¿Y a mí qué me importa lo que hago? Debe de ser un Sánchez Fuentes Necesito el dinero de Bernardo Pertierra Y no podré obtenerlo si ando con escrúpulos Yo tampoco estoy de acuerdo Ya están los puritanos opinando en contra Y de ti pasa, Jesús Esta señora se toma atribuciones que nadie le da Me tomo las atribuciones que puedo Andrés sería un mal nacido si se robara a esa señorita A usted nadie le pidió consejo Ve a ver si tienes algo que hacer en la cocina En la cocina mucho Pero más tengo que hacer aquí Donde veo que la vergüenza y el decoro se están tirando a la calle No hagas caso, Solera Andrés habla por hablar Él no hará nada de lo que dice Todo depende de lo que me diga Bernardo Pertierra ¿Vas a ir a verlo? Sí, oye Mi juventud y mi nombre tienen un precio, Luisita Ay, qué pesado te pones, Andrés Quisiera morirme antes de verte vendido Para lo que me importa si usted se muere ¿Qué prohíbo que él hable a ese señor Soledad? Bueno, prohíbele a ella que se mete a los asuntos que no le interesan Soledad puede meterse en todo lo tuyo Sí, claro Dale más vuelo todavía Para que se vuelva peor de metiche No lo aconsejes mal a tu hermano Andrés, tú no puedes casarte con esa muchacha Y mucho menos robártela Si mi papá estuviera vivo no le gustaría Nuestro padre cometió muchos errores Sin importar a nuestro futuro Terminando casándose con esta señora Nada más para no tener que seguirla soportando Voy a hacer todo por casarme con la hija de Bernardo Pertierra Bueno, bueno, ya no discutan Y cuéntenme qué dijo el viejo ¿Qué hizo? Echarnos en cara nuestra miseria ¿Nada más? Ah, ¿te parece poco? Ser pobre no es ningún delito Y luchar por ser rico tampoco No, depende de la forma en que se luche Cuando tienes dinero todo el mundo te perdona todo ¿Entonces no vas a desistir de tu idea? Por supuesto que no Hoy mismo voy a hablar con Bernardo Pertierra Y si no cede por las buenas, pues Me fugo con Marilu ¿Cómo hacen sufrir a Soledad? Es puro teatro esta señora Está loca por salir de Chelo y de mí Para que el dinero que le dejó mi padre le alcance todavía Salir de ti Soledad, salir de ti Que Dios no te castigue por la barbaridad que acabas de decir, Andrés Buenas tardes, señora Soledad Buenas tardes, hija Siéntate, enseguida te sirvo de comer ¿Qué le pasa, Soledad? Está desencajada Disgusto con los muchachos, hija Y, mira, perdóname Que no vaya a servirte la comida Tengo algo muy importante que hacer No se preocupe, yo puedo servirme sola ¿Y si necesita ayuda en eso que tiene que hacer? No, hija En esto nadie puede ayudarme Solo Dios ¿Va usted a salir? Es necesario, Margarita Tengo que arreglar un asunto muy grave ¿Quiere que la acompañe? No, 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 hija Gracias, tengo que ir sola Tú ocúpate de la tienda, como siempre Pero me voy antes de que se me haga tarde Señora, el cartero me dio esta carta para usted ¿La carta de quién? Aquí dice que de Eulalia Ah, sí Y guárdala Después la leo Hasta luego, hija ¿Para qué llamas? Para que se traiga el postre Ah, yo lo traigo Tú no eres la sirvienta Soledad tampoco Bueno, bueno, no discutan Que traiga el postre quien sea Pero que lo traigan Tengo prisa Desde mañana no se usará más esa ridícula campanilla Aquí no hay sirvientes Luisita, voy a buscar el postre Sí, Jesús ¿Y Soledad? ¿Está en su cuarto? No, Luisita No está en la casa Ay, ¿cómo que no está en la casa? ¿Entonces dónde está? Salió ¿Para la tienda? No Yo creo que otra parte Porque salió muy apurada Me dijo que tenía algo urgente que hacer Bueno, pero no te dijo que No, Luisita ¿Y siquiera comió algo antes de irse? No ¿Sabes? Me parece que le pasa algo muy malo Estaba muy nerviosa Luisita ¿Qué pasa con ese postre? Ay, ya voy, hombre Ya voy Si se tarda más voy a llegar tarde Y tengo una cita importantísima Tú puedes servirte solo ¿Por qué no le sirve esa? Esa es una señora Y no puede servirnos porque salió a la calle ¿Qué salió, Soledad? ¿Y eso? Nunca sale a esta hora Y menos cuando todavía no hemos terminado de comer Nunca, pero es... Esta vez lo hizo Y es que debe estar cansada de tanto insulto No, no, no No dejó dicho a dónde iba No Margarita la vio muy nerviosa Y no le dijo a dónde iba Ella la quiso acompañar Pero Soledad no se lo permitió Porque dijo que tenía que ir sola ¿A dónde habrá ido? Esa es capaz de cualquier cosa Y a lo mejor se atrevió a hacer lo que estoy pensando ¿Qué es lo que estás pensando? Que a lo mejor Se ha atrevido a ir a ver a Bernardo Partierra Para decirle que Andrés va a robar a su hija Mira a ver a don Bernardo Si haces eso soy capaz de... Pero no quiero ni pensarlo ¿Pero qué disparates estás diciendo, Consuelo? ¿Por qué asusas a C.A. Andrés en contra de la pobre de Soledad? Estoy diciendo algo que puede ser cierto ¿O es que no la viste como se puso? Pues tú siempre estás pensando mal de Soledad Es cierto Y no tiene razón Lo que hizo fue por el bien de Andrés Pero en fin, este es el cuento de nunca acabar Tengo muchas cosas que hacer Buenas tardes a todos ¿Qué pasa? Visita Tiene a Margarita que me haga el favor de venir No, espérate, Luisita Déjame irme del comedor No tengo ganas de hablarle a extraños Tú nunca le hablas No quiero ni verla Espera que termine mi postre Llama a Margarita Sí, Jesús Oye, Jesús Margarita no tiene que enterarse nada de lo que pasa entre Marilu y yo Descuida No quiero más que preguntarle Si sabe dónde fue Soledad Tal de que a esa señora no se le haya ocurrido hacer lo que Consuelo dijo ¿Quería hablarme, Jesús? Soledad no te dijo a dónde iba No Solo me dijo que tenía que salir Se puso un chal y se fue ¿Sin dejar ningún recado? No Yo me voy a mi cuarto Con permiso ¿Quieres que vaya contigo a abrir la tienda? Mejor recojo la mesa primero No, no Luisita puede recogerla Tú trabajas demasiado Pero... Sí, Margarita Anda con él, yo recojo todo Enseguida regreso Buenas tardes Buenas tardes, señora ¿En qué puedo servirla? Quiero hablar con el señor Bernardo Pertierra No sé si pueda recibirla Está muy ocupado El señor Pertierra siempre está ocupado Si quiere dejarme su nombre ¿Y dónde puedo localizarla para conseguirle una cita? No, señorita Tengo que hablar con él ahora mismo Dígale, por favor, que aquí está Soledad González Que es de vida o muerte que yo hable con él ¿El señor Pertierra la conoce? Sí, señorita, me conoce Bueno, espera un momento, voy a avisarle Siéntese, por favor El señor Pertierra la espera Pase, por favor Gracias ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte Después de tantos años Sí Después de tantos años Se hace necesario que tú y yo Hablemos sobre algo muy grave ¿De qué se trata? De Andrés Sánchez Fuentes Lo tengo citado esta tarde aquí Por eso vine antes Para pedirte que impidas un sacrilegio Para que alejes a tu hija de Andrés Donde él no pueda alcanzarla nunca Porque Andrés Andrés ¿Andrés qué? Habla Andrés es nuestro hijo Soledad Nuestro hijo Nuestro hijo No puede ser Él es un Sánchez Fuentes Él es un Pertierra por derecho Aunque tú le negaste el apellido Dios mío Hace muchos años Entré a trabajar de sirvienta En casa de los señores Sánchez Fuentes Por una bendición Que me tomaran con mi pequeño hijito Ellos tenían un solo hijo Jesús De unos diez años Y la presencia de mi bebé Fue de gran alegría para la familia Hasta comía con ellos en la mesa Y la señora Muchas veces me lo cuidaba Para aliviarme las tareas Éramos muy felices Hasta que nació Chelo La señora quedó enferma Retraída Nerviosa Por lo que me confiaron el cuidado de la niña Y años después de Ramiro Y luego de Luisita Un día don Anselmo me dijo Que en pago a mis cuidados Para con sus hijos Le daría su apellido al mío Al poco tiempo La señora murió Yo nunca le pedí a mi hijo Que me dijera mamá Quería que se creyera hermano de los otros Y se cree un Sánchez Fuentes Y es más soberbio que todos Lleno de orgullo y de ambición No tiene nada de mí De la humilde mujer que le dio el ser Mi único afán Es que nunca sepa que yo soy su madre Pero tengo un castigo Y es que mi propio hijo me desprecie Me odie Y me culpe de haberme casado con su padre En artículo mortis Para heredarle lo poco que él dejó Él Mi hijo Mi hijo Dios mío Fui un cobarde Mucho tienes que perdonarme Soledad Nunca quise volver a acordarme de ti Y ojalá no hubiera tenido que volver a verte jamás Lo comprendo Solo te pido que me lo aclares todo ¿Pero qué más quieres que te aclare? Mi hijo ya no es mío Ni tuyo tampoco Es Andrés Sánchez Fuentes A mí me odia Y a ti Te odiará muy pronto Es el castigo a nuestras culpas Yo por haberlo criado en un ambiente que no le pertenecía Por haberlo hecho soberbio y ambicioso Y a ti por haberle negado todo lo que le correspondía como hijo tuyo Pero no dices que eres la viuda de Sánchez Fuentes Pobre título Alcanzado en tristes circunstancias El apellido que me dio un moribundo Para que le siguiera cuidando a sus hijos Que es como un salvo conducto Para evitar que ellos lleguen a la miseria total No te entiendo Siempre fui la criada En las casas de los Sánchez Fuentes Y aún lo sigo siendo Solo hay uno que me considera Un infeliz inválido que sabe la verdad Porque ella tenía edad de darse cuenta de todo Cuando yo llegué a su casa Con nuestro hijo en brazos Pero por favor Explícame con más detalles Al morir don Anselmo estaba en la ruina Todo lo había perdido en malos negocios Le quedaba muy poco Si dejaba su pequeña herencia a sus hijos Nada les iba a durar Pensó en mí Sabía que yo le sería fiel eternamente Y sin que lo supieran los muchachos Se casó conmigo Para que yo Les administrara lo poco que él dejaba Soledad Pero no todos lo comprenden así Para algunos de ellos Fui la amante de su padre La que se casó con él Usando malas artes Para robarles lo poco que él dejaba Que Dios los perdone Dime ¿En qué puedo ayudarte? A mí No necesito tu ayuda Entonces Es tu hijo quien la necesita Para no caer en pecado mortal ¿Cuáles son las intenciones de Andrés? Seguir sus relaciones con tu hija Como dé lugar Pero es que aún Antes de saber la verdad Yo ya había pensado Oponerme definitivamente A esas relaciones Hazlo Pero llévate a Marilu Lejos de México Con que me oponga Es suficiente No No Piensa fugarse con ella Eso no sucederá Él piensa que es la única manera De que lo dejes casarse con tu hija Marilu es una muchacha decente Y no hará nada Que vaya en contra de su honor Llévatela Mira que tiene en su misma sangre Pues habrá que decirle la verdad a Andrés No Dios te libre Decirle a mi hijo Que yo y tú Somos sus padres nunca Nunca No quiero que lo sepa nunca Te compadezco, Soledad No quiero tu compasión Solo quiero que apartes a tu hija Del camino de Andrés Dentro de poco estará aquí ¿Qué le digo? Sé duro con él Como lo fuiste conmigo hace años Échalo de tu presencia Y luego Llévate a tu hija Lejos Donde él no vuelva a verla Pero te exijo Te exijo que no le digas Ni una palabra de su origen Es mi hijo también No No es nada tuyo Es el hijo de don Anselmo Sánchez Fuentes Y si quieres De la criada Soledad Pero tuyo No Y te pido que me jures Por la vida de tu hija Que no vas a decirle la verdad Júramelo Júramelo Yo te juro lo que quieras Pero cálmate, Soledad Por Dios y por mi hija Te prometo que no le diré nada Que de mis labios no saldrá una sola palabra Que lo ponga en antecedentes de su origen Pero déjame tratar de ayudarlo En la forma que yo quiera y pueda Tengo suficiente dinero Y como sea Es mi hijo Olvida mi canallada del pasado Los hombres cometemos errores De los que luego nos arrepentimos Dios Siendo Dios No le niega el perdón a nadie Cuando hay verdadero arrepentimiento No quieras ser tú más que Dios Sí, Gloria, dígame Señor Pertierra Aquí lo espera el señor Andrés Sánchez Fuentes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Enseguida la llamo, Gloria ¿Qué pasa? Nuestro hijo espera afuera Andrés Dios mío Me va a ver aquí Me va a ver Soledad Que mi hijo no me vea Espera un instante Dígame, señor Pertierra Pase al joven Sánchez Fuentes A la sala de juntas Dígale que enseguida estaré con él Bien, señor Pero ahora mismo Por favor, Gloria Sí, señor Venga conmigo, señor Sánchez Fuentes Julieta, encárgate de todo Mientras llevo al señor Sánchez Fuentes A la sala de juntas Por aquí, señor Después de usted Ya puedes irte tranquila Tu hijo Nuestro hijo No va a verte Gracias Me juras Que no le dirás nada Nuestro hijo No sabrá la verdad por mí Te di mi palabra Y cumpliré Dame la mano, Soledad Soledad no sea rencorosa Adiós Tu sangre y la mía Están mezcladas en el cuerpo de Andrés No podré olvidarlo Adiós Buenas tardes, señorita Y gracias Por favor, Gloria Dígale al señor Sánchez Fuentes Que venga Mejor voy a recibirlo aquí En mi despacho Sí, señor Mi hijo Con razones igual a mí Cuando tenías edad Altivo Ambicioso El señor Sánchez Fuentes Que pase Buenas tardes, Andrés Buenas tardes, don Bernardo Siéntate, siéntate Siéntate Gracias Estuvo usted en mi casa Y dejó dicho que quería hablarme Sí Te ruego que me perdones Que me haya aparecido sin avisar Fue un tanto indiscreto Y me arrepiento de haberlo hecho Bueno, está usted en su derecho Y si ya sabe todo Creo que podemos ahorrarnos enojosas aclaraciones Podías haber sido sincero conmigo Tengo acaso aspecto de ser incomprensivo Se sentía temor Se le da tanto valor actualmente al dinero Y lo tiene Pero también valen mucho la hombría Y las condiciones morales de los hombres El prestigio de un apellido como el mío Los principios de una familia honorable como la mía Si lo sé bien Pero temí que usted no lo comprendiera Como usted es banquero Y para ti los banqueros nada más piensan en el dinero La verdad yo... Mira, Andrés Quiero que veas en mí a un amigo sincero Más que eso A un padre Don Bernardo, yo pensé que... ¿Qué? Habla Bueno, que al venir Estaba firmemente convencido de que usted Me citaba para decirme que no permitiría la boda de Marilú conmigo Yo no he dicho que permita la boda ¿Cómo? Para hacerte claro, Andrés No puedo permitir Que te cases con mi hija ¿Pero qué está diciendo, señor? Mejor dicho Nunca lo permitiré ¿Y entonces esta comedia qué significa? No, no, no es comedia Todo cuando te digo Es verdad No lo comprendo Ni trates de comprender Bueno, pero ¿por qué niega usted su permiso para la boda? No puedo decírtelo Me hace falta, ya lo sé Por lo que han dicho de nuestra familia Por nuestra ruina Por esa mujer ¿A qué mujer te refieres? A nuestra madrastra A Soledad La viuda de tu padre Viuda por accidente Por viveza Después de que murió mi madre Esa mujer anduvo detrás de mi padre Y no descansó hasta convertirlo Primero en su amante Y después en su marido Y todo por ambición Para gobernar lo que dejaba mi padre al morir Para gobernarnos a nosotros Andrés Sí Ella es la vergüenza de nuestra casa Ella Soledad González No estoy al tanto de nada De lo que me estás diciendo Sí, no lo niegue Quien le informó de nuestra ruina Tiene que haberlo puesto al tanto de todo, señor Te estás refiriendo a la mujer que me recibió Cuando fui a tu casa Sí, exactamente A mí me parece que es una mujer humilde Sencilla, buena Es como un reptil Que se arrastra para conseguir lo que quiere Seguramente no sabes lo que dices Conmigo es más indulgente que con mis hermanos A mí es el que más adula Porque sabe que soy el que más la odia ¿Por qué crees estar tan seguro? Ella dice que porque me quiere Porque me ha creado desde niño Debe ser verdad No Lo hace Porque sabe que sí la conozco bien Me tiene miedo Calla, por favor, ya Te juro que no es por eso que me niego a la boda Entonces, ¿por qué, señor Peltier? Exijo que seas sincero ¿Por qué se niega mi boda con Marín? ¿Por qué? Soledad Yo he aceptado mi verdad Hago usted lo mismo diciéndome la suya Piense también que quiero a su hija Y que ella también le ama Usted puede ponerse a que nos casemos Pero que no puede obligarnos a que dejemos de amarnos Lo sé Pero tú eres un hombre de honor Y no harás nada que no sea correcto Entonces dígame ¿Por qué se opone a la boda? Sería muy largo de explicarte El dinero me sobra Yo te ofrezco el que tú necesites Puedo poner en tus manos un cheque en blanco ¿Por quién me toma? Por un joven que vale mucho Y que tiene derecho a llegar muy lejos Me halagan sus palabras Pero siento que encubren otros pensamientos Te dije que me vieras como un padre Quiero ayudarte Porque sé que vales ¿Sabes? Me sorprendió su manera de tratarme al llegar No sé Esperaba que me echara en cara a mi falta Y no fue así Pero sí me niega la mano de Barilú, ¿verdad? Nunca podré darte la Andrés ¿O no más adelante si me hago de dinero? Nunca ¿Pero por qué? Porque así es, Andrés Mi hija no podrá casarse contigo Ni ahora Ni nunca Está bien, señor Pertierra ¿Quiere guerra? Pues habrá guerra ¿Qué estás diciendo? Si Marilú me quiere de verdad Me casaré con ella De todas maneras No, no Nunca obtendrás mi aprobación Nos casaremos con su aprobación o sin ella Y como no creo que tengamos nada más que hablar Buenas tardes ¿Qué puedo hacer? Decirle la verdad es imposible Soledad me hizo jurarle que nunca se lo diría Sería un infame si lo hiciera Solo tengo un camino Sacar a Marilú de México y cuanto antes ¿Bueno? Marilú Soy Andrés ¿Sí? Dime ¿Sí dónde? En el café del club Pero tiene que ser enseguida Está bien Allá nos vemos ¿Quién era? Irma Quiere que nos veamos Parece que tuvo un problema con su novia Porque está de lo más compungida Quedé de verme con ella enseguida Me llevo el coche Hasta luego, mami No vuelvas tarde No, no te preocupes ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces venir a la carrera? Tenemos que hablar Por favor ¿Quieres un café? Sí Un café, por favor Estoy muy nerviosa Más te pondrás cuando sepas lo que pase ¿Y qué es lo que pasa? Primero dime ¿De verdad me quieres? Por supuesto ¿Pero qué sucede? Tu padre se niega a dar su consentimiento para nuestra boda ¿Qué estás diciendo? No es posible, Andrés ¿Pero por qué no es posible? Porque me lo hubiera dicho Ni siquiera me he hecho algún comentario sobre eso Te lo dirá Te lo dirá como me lo dijo a mí No puede ser, Andrés ¿Y no sabes por qué esa negativa? No ¿Por qué? No, yo tampoco lo sé Aunque no tiene tanta importancia Porque con la aprobación de tu padre o sin ella Nosotros nos casaremos ¿Cómo? Nos vamos a fugar, Marilón Si tu papá no deja que nos casemos Nos fugamos Y tendrá que aceptar las consecuencias Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Palma mía Sola Siempre sola